Ni con nada Clicla, guantazo trae lo serio, dicen Clicla Te quitamos del medio, gritan Clicla Valencia, alta zona, eh, Clicla, eh, Clicla Clicla, guantazo trae lo serio, dicen Clicla Te quitamos del medio, gritan Clicla Valencia, alta zona, eh, Clicla, eh, Clicla Mecenas, TNCs, en PLC sirven de cena Sonamos en la escena, crema, tu grupo no llega Barreras no hay para este trío de fielas El frío del norte representa tu condena Una cadena de dilemas, putadas pasajeras Que verá reflejada en la histeria de estos temas Yo hablo de mi historia, no, hablo de los demás Y jodes con guantazo, fijo, fijo que te quemas Cadeno veneno que no creo que suene en tuqueo Pero esta calidad en tu trabajo no la veo Lo veo muy feo, peor, cuanto más ojeo Miro por los míos y cuido mi terreno Amor para mi gente, gastamos el dinero Vivimos un sueño, primo, no le pongas freno Respeta este trabajo, dejamos escuertes bajos Moriré arriba aún viniendo desde abajo Clic-clap, guantazo trae lo serio Dicen Clic-clap, te quitamos del medio Gritan Clic-clap, Valencia en la zona Eh, Clic-clap, eh, Clic-clap Ha pasado el tiempo y ya no somos dos de antes Una misma fachada con otro talante Asombrando a la gente con un ritmo diferente Pasamos de ladrar, ahora enseñamos los dientes Si no sueñes despierto pensando en imitarme Guantazo en concierto es inimitable Hemos cambiado vuestras risas por asombro Porque dejamos vuestros temas hechos escombros No nos dé la espalda y arrima el hombro Ayuda que el hip hop por fin care hondo Que salga del fondo de la mente de esos locos Hagámosles ver que no somos tan pocos Que le damos al poco en una tarima bajo un foco Me paso por el forro si me tachas de cachorro Tenemos en Valencia el estilo más gordo Y nuestra música les mola hasta los putos sordos Clic-clap, guantazo trae lo serio Dicen Clic-clap, te quitamos del medio Gritan Clic-clap, Valencia en la zona Eh, Clic-clap, eh, Clic-clap Tus razas de las guardas muestras respeto Me sacia tu cara, demuestra cero Se envidia y codicia por lo que tenemos Mostramos estilo, incluso pereciendo Pagurdo yo no cedo, absurdo eres un cero Recluso de tu ego, absurdo tu cerebro Robas las justas, te fundo en esto Brollo son chungos, sales perdiendo Rocío con indiferencia todo tu temario Río si me miras, marcha llorando Domino mis palabras, igual que no te abro Broqueche chulería, pero te gano Te calo, estás mojado, para chichi ya niñato Ya soy puto, mi regalo, canto como un gato Solo veo que eres falso, barato como un trajo Te vendes en el rastro, talento innato Clic-clap, guantazo trae lo serio Dicen Clic-clap, te quitamos del medio Gritan Clic-clap, Valencia en la zona Eh, Clic-clap, eh, Clic-clap Este cuantazo, esa asfixia La promo, 2008 Abraza la producción Y otro estudio la grabación Y, ¿cómo va, piti? Dice así Bien, 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 bien Echar la vista atrás Somos, somos el pal Pal, pal, titán Bien, bien, du gas 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 Gas, no lo saben Gas 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 ¡Suscríbete al canal!